¿Cómo va eso gente? Resulta que haciendo un balance de los juegos que nos han presentado durante el E3 del 2019, o mejor dicho aquellos juegos que se conocen su existencia pero que aún no se sabe mucho de ellos estando pendiente su lanzamiento para los próximos años, pues estoy seguro que para muchos de vosotros estaría el videojuego The Watch Dogs Legion, que se trataría del tercer título de la saga y que lamentablemente en estos meses ha pasado un poco desapercibido. Por eso es más que normal que a muchos de vosotros os hayan entrado las dudas o penséis que haya ocurrido algo en todo este tiempo, porque hemos pasado de conocer las ediciones y contenidos a prácticamente no saber nada de él, y que su futuro parece cada vez más lejano. Así que aprovecharé para daros los nuevos detalles y qué esperar de este videojuego. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, Y vamos campeón que tú puedes, solamente es un último empujoncito. Pues nada, el pobre no puede. Yes, aquí están los Super Ultra 4K olvidados en altísima resolución. Bueno, aunque no lo parezca han salido nuevos detalles de Watch Dogs Legion, pero que lamentablemente casi que no se han hecho eco. Hasta incluso se ha descubierto un gameplay mostrando diferentes funciones del juego. Y qué curioso porque también desde el propio E3 hubo otro video que se mostró más contenido en otro idioma y que también pasó por alto. Lo importante de todo esto es que como sabéis, Watch Dogs Legion estaba previsto para estrenarse el día 6 de marzo, que prácticamente estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a finales del 2019 supimos de un comunicado en el que se retrasaba este videojuego, y que de verdad ya os digo yo que lo íbamos a agradecer porque en ese mes se iba a estrenar Final Fantasy VII Remake, luego conoceríamos el estreno de Resident Evil 3 Remake, y estaban ya fijados tanto The Last of Us Parte 2 como también Cyberpunk 2077. Y bueno, curiosamente pues todos estos títulos a excepción de Resident Evil 3 Remake se acabaron retrasando todos ellos. Y es una pena porque si se hubiese mantenido, el mes de marzo se lo hubiese adjudicado directamente a Watch Dogs Legion para él solito. Pero viéndolo mucho que se va a demorar y su significado nos hace ver que no fue por cuestión de marketing, y más por ejemplo por su situación financiera como la jugable. El comunicado dijo que su ambición con Watch Dogs Legion es lanzar una experiencia inolvidable que cambie la manera en la que tú juegas y piensas sobre el mundo abierto. Y que en ese punto recuerdan que el título incorporaría un nuevo sistema mediante el cual sería posible controlar a cualquier NPC en la ciudad de Londres. Sin embargo, si uno de esos personajes moría, lo haría para siempre. Ellos abrazaban la oportunidad de disponer de un tiempo para llevarlo a buen puerto esa ambiciosa visión con el mejor nivel de calidad posible. Su intención era completar el desarrollo y reproducir la Londres del futuro cercano de la forma en la que se merece. Por eso mismo están confiados en que esto va a asegurar que Watch Dogs Legion sea la experiencia inmersiva e innovadora que ellos mismos decidieron crear desde el principio. La cuestión es que se ha estimado que el juego saldrá en el próximo año fiscal en Ubisoft, que eso comprendería desde el abril del año 2020 hasta marzo del 2021. Así que no está del todo claro, tampoco hay nada estipulado y el abanico es muy grande. Pero como sabéis es muy probable que acabe siendo para finales del 2020 o principios del 2021, lo que supondría que ya estarían ventas las consolas de la nueva generación. El juego fue presentado como un título de PlayStation 4 y Xbox One, pero es ahora cuando viene lo siguiente. El otro día se hizo una entrevista a través de la BBC Click, y era gracioso porque se hizo a través del motor gráfico del juego como una recreación dentro del juego incluyendo hasta el entrevistador, y se trató de la primera entrevista mundial dentro de un videojuego. Es cierto que en la propia entrevista pues no se dijo nada realmente nuevo sobre el juego en sí, ya que se centraba principalmente en la situación actual que se vive en Reino Unido por el Brexit, que como sabéis es justamente la ambientación de este título. Donde deberíamos prestar atención es que en la propia entrevista hubo un rótulo que dijo que el juego saldría para PlayStation 5, Xbox Series X y las consolas de la actual generación. Lo que sugiere que este juego sería intergeneracional disponiendo de ambas versiones, pero que esto todavía no está confirmado. Solamente que si lo han nombrado pues a todos nos da de qué pensar. Aparte, salió esta imagen también desde la Epic Store, que lo colocaban como un título del año 2021. Que ya veremos si esto es cierto o no. Pudimos ver cómo es el mapa completo de Watch Dogs Legion, que como sabéis se desarrolla en Londres. Y que los jugadores de Assassin's Creed Syndicate seguro que os va a sonar porque es muy parecido. Y conociendo a Ubisoft con los reciclados en los escenarios como se pudo demostrar en Far Cry, con Watch Dogs Legion pues parece que no va a suceder lo mismo por varias razones. Parece ser que el mapa va a ser más grande que el de Syndicate, ya que el de Legion cubre un poco más de territorio de Londres que en el de Assassin's Creed. Aparte, ya sabéis que hay mucha diferencia entre los siglos XIX y el XXI. Y además Londres fue elegido definitivamente no porque Ubisoft tuviese un juego ambientado en esa ciudad, sino que lo pensaron por el estado actual de Londres. Que por cierto, el otro día salió una noticia que parece confirmar que va a suceder lo mismo como han pensado en Watch Dogs Legion. Confirmando que se desplegarán cámaras de reconocimiento facial en toda la ciudad por seguridad y control. En el gameplay pudimos ver cómo funciona la personalización de un NPC femenino, ya que en el E3 pudimos ver una personalización pero de un personaje masculino. Y esto se trata de un buen detalle en el que tendremos diferentes posibilidades en personajes de diferentes géneros. Como pudo verse en la demo que jugó el canal de The Best Game in the World, pues cada personaje tendrá sus propias capacidades necesarias para los tipos de misión que nos proponen. Ya que habrá naturalmente diferencias pero que no solamente eso sino que también poseerán su propio estilo de combate. Los enfrentamientos además dejarán de ser tan automatizados como en las dos primeras entregas donde se realizaban espectaculares ejecuciones sin ni siquiera ver un desarrollo en el combate con tan solo un botón. Por lo que ahora tendremos que enfrentarnos a puñetazos antes de reducir a nuestro oponente. Además, como ya se había anunciado, existirá la progresión de nuestro personaje donde podremos elegir hasta tres árboles de habilidad centrados mayormente en el hackeo, la infiltración o el combate con el que podremos especializar a nuestros personajes mediante capacidades. También el vídeo dejó bastante claro el fantástico diseño de esta Londres distópica donde predominaba la decadencia y el colorido neón sobre la oscuridad tomando casi el mismo rumbo que con Cyberpunk 2077. Por cierto, en Amazon están vendiendo una supongamos guía del juego de 144 páginas y que está prevista a su venta para el año 2030 que imaginamos que esto último se tratará de un error. La descripción dice que nos encontraremos en un futuro cercano de Londres amenazado por la vigilancia estatal, el ejército privado y el crimen organizado en el cual la única forma de levantarse es reclutando a todos para la resistencia. Este libro recogería el trabajo de investigación de un periodista estadounidense que ha seguido la historia de Dedsec desde su aparición en los Estados Unidos hasta su influencia en todo el mundo como también su repentina desaparición en Londres. La investigación continúa en la ciudad a medida que surgen nuevas fuerzas para levantarse contra el estado de vigilancia. Esto incluiría archivos de investigación ilustrados que proporcionan una visión general de los aspectos claves del universo del juego incluyéndose perfiles detallados sobre la ciudad transformada de Londres, sus barrios, facciones, vehículos, armas, tecnologías y más. Esto es importante porque podría confirmar si Dedsec existió en Londres y luego desapareció. Por lo menos hasta los hechos de Legion o Vete Tú a Saber. Otro de los motivos del retraso es debido a las malas ventas de The Division 2 y Ghost Recon Breakpoint. Por eso mismo pensaron en preservar para evitar algo similar con Watch Dogs o el próximo Rainbow Six. Un buen dato que debemos tener muy en cuenta es que en las redes sociales de Watch Dogs compartieron justamente hace unos días unas publicaciones sobre el juego afirmando que estaban listos. Lo que podría significar que pronto recibiríamos noticias oficiales desde hace mucho tiempo, aunque quizá pueda deberse como una simple referencia por la situación actual del Brexit. La verdad que este juego promete mucho. Ya veremos qué tal se desarrolla, pero parece ser bastante inmersivo con el mundo que propone. Tras la posibilidad de manejar a muchísimos personajes, ya que se apreciaron las animaciones en cómo podemos vivir la misma escena, pero con un distinto protagonista. Aparte, se pueden reclutar hasta 20 NPCs que antes de ello vamos a tener que escanearlos haciendo un seguimiento para conocer su condición, ingresos, cuál es su estado y que tras eso tendremos que intentar convencerlos tras sus inquietudes para que se unan a nosotros. Esto va a ser increíble porque nos hace apreciar lo vivo que es este mundo, ya que cada NPC de este juego tiene su propia vida que debemos entender a través de sus correos, hackeos y obteniendo cualquier tipo de información sobre ellos, o por ejemplo de su familia ya que pueden haber relaciones entre personajes. Se puso un caso donde un personaje tenía un hermano que estaba endeudado y podías elegir el ayudarle, y debías saber que para localizarlo por las mañanas debías encontrarlo en el trabajo, y por las noches en otro lugar. Precisamente esa profundidad es lo que personalmente a mí me había encantado, ya que agregaba muchísima inmersión con el entorno y la gente, proporcionando más realismo, agregando vida al humano. Del mismo modo nos agrega la opción de poder decidir, como para por ejemplo determinar que ese NPC no es interesante o que no podríamos ayudarle, y que por ejemplo el personaje al que le debe la deuda al anterior NPC que habíamos mencionado, podía ser más interesante que el anterior. Así que ya veremos qué tal queda todo esto y cómo avanza el proyecto. Ahora es cuando me encantaría saber qué tal esperáis este Watch Dogs Legion, y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!